Ya estamos de regreso y es un gusto escuchar a Sergio Vela. Maestro Sergio Vela, ¿cómo estás? Pues con el enorme gusto de saludarte, mi querido Arnoldo. Ya sé que siempre es un placer charlar contigo. Es recíproco. Sé que andas ocupado en la Ciudad de México, pero únicamente para que nos platiques brevemente de esta charla que vas a venir a impartir a León sobre Claudio Monteverdi la próxima semana. Mira, Arnoldo, Alonso Escalante ha tomado una decisión artística que me parece muy valiosa, que es ofrecer al público de León en el Teatro del Bicentenario, Las Vísperas de la Santísima Virgen, obra compuesta en el año de 1610 por Claudio Monteverdi, poco tiempo antes de que Monteverdi asumiera la posición de director de música de la Basílica de San Marcos en Venecia. Esta obra constituye un verdadero hito en la historia de la música religiosa, litúrgica. Es un triunfo de la polifonía. Monteverdi es un autor que descolla brillantemente lo mismo en la música litúrgica que en la polifonía vocal que en la ópera. Es, de hecho, reconocido como uno de los padres de la ópera, sino es que el padre más importante de la ópera. Tres años antes de Las Vísperas de la Santísima Virgen, Monteverdi estrenó Orfeo en la corte ducal de Mantua, que es la primera ópera importante de la historia. Y justamente la charla que ofreceré yo el próximo jueves por la noche tiene que ver con todo el contexto de la formidable transición del renacimiento al barroco, la polifonía frente al llamado estilo representativo con un sentido dramático, la utilización de un instrumental diverso al que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. En fin, se trata de un panorama estético de una de las máximas figuras de la historia de la música que constituye justamente el puente luminoso entre el renacimiento y el barroco. Oye, me parece sensacional tener la oportunidad de escuchar la música de Monteverdi, además con Horacio Franco, pero además un día antes poder escucharte a ti para ampliar el panorama y el disfrute que tendremos al día siguiente con la obra en sí, Sergio. Muy sana esta práctica, ¿no? Que habíamos visto en la ópera, que hemos visto ahora ya en el teatro, pero me parece genial que también sea también previo a un concierto. A mí me da muchísima alegría poder regresar al muy querido Teatro del Bicentenario por invitación de mi amigo Alonso Escalante para ofrecer esta charla que le permitirá al público que nos acompañe pues tener mayor información y con ello mayor capacidad de disfrute 24 horas después con el concierto que el querido Horacio habrá de ofrecer con esta obra que es absolutamente magistral, Vísperas de la Santísima Virgen, una obra colosal en sus propios términos tan importante como es la pasión según San Mateo de Bach, por ejemplo. Y desde luego para mí siempre es muy satisfactorio poder contribuir en la medida de mis posibilidades a la divulgación del conocimiento. Lo hago también como integrante del Seminario de Cultura Mexicana, así que pues esta es una de las misiones del seminario, ir a abonar, digamos, culturalmente por distintos lugares del país y hacerlo el próximo jueves en León para mí será especialmente satisfactorio. Luego, en nuestro país y en provincia más, no es frecuente tener la posibilidad de disfrutar obras como estas por la calidad de música especializada, por ser música antigua, porque no cualquier ensamble puede afrontarla, Sergio. Así que yo creo que la gente de León debe pues volcarse tanto a tu charla como al concierto y ya apartar sus boletos, ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, ni siquiera en una ciudad tan grande y tan variada culturalmente como la Ciudad de México es frecuente escuchar esta obra. El hecho de que el Teatro Bicentenario tenga la programación que lo caracteriza es algo que debemos resaltar y de veras celebrar. Existe una dirección artística muy afinada por parte de Alonso Escalante y me parece que ha construido formidablemente un desarrollo en el buen gusto del público. Así que de veras me da mucha, mucha alegría que uno de los teatros más hermosos del país tenga también una programación tan destacada y de una manera indirecta, si se quiere, poder aportar un granito de arena con la charla el día anterior. Fíjate que ayer escuchamos una espléndida sinfonía Leningrado de Shostakovich con la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con Roberto Beltrán Zavala, reforzada un poco porque es una obra que requiere mucho personal en la orquesta, pero de veras que valió la pena y el teatro estaba lleno prácticamente. Me da mucho gusto. Cuando un teatro así, con una programación tan destacada, es colmado por el público, creo que uno recibe el mejor premio al trabajo y al esfuerzo empeñado en una iniciativa de esta año. Entonces, Sergio, el jueves 6 de julio a las 8 de la noche inicia tu charla en el Teatro Estudio, el Teatro Bicentenario, que además es un lugar muy agradable para este tipo de prácticas. Es muy agradable. Ya he tenido yo la oportunidad de ofrecer ahí alguna otra charla y hacerlo ahora en torno a Monteverdi específicamente y al concierto que al día siguiente se presentará, será especialmente satisfactorio. ¿Te quedarás al concierto también? Desafortunadamente no lo sé aún. Espero que sí. Tengo muchísimo interés, le había yo prometido, tanto a Alonso como a Horacio Franco, hacer todo lo posible. Estoy intentando liberar un compromiso para poder quedarme al día siguiente. Pues por acá te saludamos por lo pronto el jueves. Te agradezco muchísimo, mi querido Arnoldo. Me da mucho gusto saludarte como siempre. Un abrazo, Sergio. Muy fuerte para ti. Gracias. Hay que prever y apartar el espacio para estar ahí, tanto jueves como viernes. El viernes es el concierto con Horacio Franco, un ensamble, por supuesto un coro. La información está ampliamente divulgada ya en las redes sociales del propio Teatro Bicentenario. En Zona África lo publicaremos. Y un día antes esta charla introductoria, contextual, histórica, bueno pues con la riqueza y con la amenidad que muchos de ustedes ya han podido disfrutar del maestro Sergio Vela. Voy a una pausa, regreso, hablamos de cine y después entramos a la mesa de lleno sobre la reelección. Gracias. 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 Gracias.